De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Querétaro tiene el registro de 128 fallecimientos a causa del cáncer de mamá durante el 2022, cantidad menor si se hace una comparativa con el 2021, ya que para ese año se tiene un registro de 146 casos. El año pasado, los registros de fallecimientos a causa de la enfermedad iniciaron a partir de edades de los 30 a los 34 años, ya que en ese rango se presentaron dos casos. Las edades que concentran mayores fallecimientos a causa del cáncer de mamá fueron de los 50 a los 59 años de edad. Se sumaron un total de 42 casos, es decir, una tercera parte del total. En todo nuestro país, durante el año pasado se registraron 7.891 defunciones a causa de la enfermedad. De acuerdo con el IMSS, algunas medidas para prevenir el cáncer de mamá son Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya. Disminuir el consumo de azúcares y grasas. Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente, evitar el cigarro y el alcohol y realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años. De preferencia al quinto día de la menstruación, además de solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40 y cada año al llegar a los 50. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.